ok empecemos con el primer proyecto de esta nueva serie de contenido en este canal de youtube estaremos desarrollando diferentes proyectos entonces voy a crear aquí una diapositiva para llevar el registro de las actividades ahí escribiremos el planteamiento las ideas de desarrollo cómo abordaremos el problema etcétera ahora utilicemos una plantilla cuál podría ser tratan a estas vamos a estar aquí abajo vale entonces esto es proyectos de software con con herramientas de inteligencia artificial colocaré esta planta en pantalla completa listo todo voy a subir esta diapositiva aquí será la segunda proyecto 1 este primer proyecto va a consistir en extraer información de spotify utilizando su api desde un podcast de filosofía realizaremos la extracción de la información y la idea es utilizar el chat GPT para extraer cuáles libros se recomiendan por cada episodio entonces nos creamos aquí extractor de títulos de libros puede ser inicialmente ese nombre para el proyecto perfecto listo a ver cuál de estas dejemos aquí descripción vamos a redactar el enunciado descripción o mejor dicho escribimos aquí enunciado perfecto utilizando la api de spotify recurrir a un podcast de filosofía y extraer los los nombres de los libros que se mencionen en la descripción de los programas me refiero a los episodios cada uno de los programas que eso quedó mal escrito perdón sí sí está bien está bien mencionen porque está mencionan que se mencionan ah vale perfecto qué pena listo ahí está bien utilizando la api de spotify recurrir a un podcast de filosofía bueno no voy a decir aún sino al podcast de filosofía al podcast voy a escribirlo aquí filosofía vaya filosofía en negrilla filosofía de bolsillo ese podcast permítanme paso aquí estoy ubicando el programa de podcast en spotify es precisamente este a ver si aquí logro espero lograr una mejor descripción del proyecto entonces está este podcast es bastante interesante de cómo podemos utilizar conceptos prácticas de filosofía para nuestra vida y también como un saber a ver voy a escoger un capítulo al azar digamos este aquí está el título del episodio y aquí está la descripción observemos que bueno descarte cita y critica ramón lull en el discurso del método tratemos de identificar un libro que se menciona aquí y la idea es que nuestro programa logre hacer esa extracción primero que se obtenga la descripción de cada uno de de los programas parece como si la página hubiese cargado mal voy a refrescar control r ya a ver el discurso del método si buscamos se puede ser en google a ver discurso del método es básicamente un libro no entonces debería sacar el nombre el nombre del autor y su respectivo el título del libro como tal entonces a ver algo como esto sal la idea es extraer él por un lado el autor y el título y unidos esos dos datos quedaría de la siguiente manera digamos descartes o rené descartes el discurso del metro así y si encontrar a otro autor prácticamente listaría otro de los casos entonces el primer programa que vamos a desarrollar va a leer está esta descripción y luego yendo a chat y pt ok a ver voy a hacer la consulta aquí realice algo como lo que está en pantalla entonces le estoy pasando este prom le estoy diciendo del siguiente texto extrae el nombre del libro y el autor autor y título entonces este es otro ejemplo no otro texto y desde aquí logra extraer el libro ideas para una historia universal en clave cosmopolita de kant y hay otra donde no encuentra el autor pero el título del libro es la zarigüeña de schrodinger pidámosle lo mismo para el siguiente texto en el que está en el portapapeles presionamos enter y esperemos la respuesta de chat y pt del texto proporcionado el nombre del libro y su autores descartes discurso del metro genial verdad entonces vamos a leer primero la descripción cada descripción por cada uno de los programas de los episodios regresemos por aquí a ver otro otro así al azar voy a escogerlo al azar puede ser este listo copiamos esto al portapapeles le pedimos este sería el prompt y este el texto esperemos a ver que encuentra chat y pt del texto proporcionado el nombre del libro y su autores arthur chopenhauer parerga y paralipomena a ver busquémoslo en google efectivamente es un libro de de chopenhauer aquí está la referencia inclusive están en biblioteca en librerías en casa del libro es este libro como tal y básicamente es el ciclo que repetiremos que vamos a repetir por cada descripción pero la primera tarea de realizar es escribir un un digamos un script python que realice la extracción de las descripciones de ese podcast entonces a ver qué más nos faltaría utilizando la app de spotify recurrir al podcast filosofía y extraer y extraer la descripción la descripción esto quedó mal escrito la descripción de cada uno de los podcasts de los programas de podcast hay creados hay publicados hay publicados mejor perfecto por cada descripción utilizando chat gpt extraer el el autor y el título de los libros de los libros de los de los de los a ver extraer el autor y título de los libros que se mencionan en la descripción ese es grosso modo nuestro problema el problema a resolver listo en el siguiente vídeo empezaremos a plantear una solución vale entonces ahí esto voy a dejar de color rojo para indicar que es un problema así este color listo entonces dejamos hasta este punto y continuaremos en el siguiente vídeo hasta la la